Y pese a lo anunciado por las autoridades venezolanas, la frontera entre Colombia y Venezuela en el puente internacional Simón Bolívar sigue restringida. La remoción de contenedores que obstaculizaban el paso dio esperanza a los habitantes de Táchira y Cúcuta, pues ayer muchos cruzaron de un lado a otro como no lo hacían desde el 2019. El presidente de Colombia, Iván Duque, habló del beneficio de la apertura de esta frontera. Para que se abra desde la frontera de Venezuela hacia nuestro país ese corredor, sobre todo para permitir el acceso a bienes y servicios sin tener que acudir a las trochas. Por ahora, las autoridades venezolanas solo permiten el paso a estudiantes y personas que cruzan por razones médicas hacia Colombia y señalan que será gradual apertura comercial en esta frontera. Gracias por ver el video.